...cornejo, exactamente. Bueno, tengo en línea a Miguel Ángel Pichetto, el Auditor General de la Nación. Miguel Ángel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Gracias por tenerla. Y buen día a la audiencia de Radio Mitre. Gracias. ¿En qué consiste esta denuncia que están haciendo por traición a la patria? Bueno, no es solamente la figura de traición a la patria, que es la principal, la más grave, sino también incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad. Es contra el titular del INAI y las personas también que hayan ayudado, colaborado con él en el relevamiento y en el reconocimiento de la propiedad de la tierra en la provincia de Mendoza. En donde el INAI adjudicó a una comunidad pseudo-mapuche, este es otro debate, nunca hubo mapuches en Mendoza, 25.000 hectáreas del sur de Mendoza, prácticamente una franja que además está también en el límite con la República de Chile. A un grupo que además tampoco reconoce al Estado argentino, no se reconoce las autoridades argentinas. Además, allí está la naturaleza del acto también de traición, de ayudar y de otorgar y reconocer tierra a personas que luego no van a reconocer la autoridad nacional y la vigencia del Estado nacional. Esto viene ocurriendo en la Patagonia. El otro día además hubo una publicación realmente muy interesante de un medio nacional donde se habla de 12 millones de hectáreas en la Argentina que están en disputa y en la provincia de Rionero la mitad del territorio rionegrino, cosa que estamos frente a un verdadero disparate. El señor Marmori es el titular del INAI, el titular es el denunciado. Hoy a la mañana está presentándose la denuncia y vamos a ver qué juzgado federal queda sorteado en el proceso de adjudicación de causa y este es un tema que vamos a seguir muy de cerca porque creo que es muy peligroso lo que está pasando en la Argentina con la fragmentación, con el proceso este de reconocerle a cualquiera porque se autopercibe, esta es una palabra ahora que está de moda, mapuche, cuando ya la justicia mendocina, te agrego este último dato, la justicia mendocina había rechazado en vía civil los reclamos que había hecho esta familia que no era mapuche y que ahora aparece diciendo que es mapuche, el reclamo en la justicia civil de Mendoza había sido rechazado, incluso hay un fallo de la corte de Mendoza, que también hemos ajuntado por supuesto a la denuncia. Claro, detrás de esto debe haber un pingüe negocio, no solamente para estos pseudo mapuches sino para algunos funcionarios. En primer lugar, lo que no hay es Estado y no hay gobierno frente a un tema como este donde se empieza a disputar territorio argentino y en donde los supuestos adjudicatarios no van a respetar la ley argentina. Me parece toda una locura, un disparate. Vuelven a plantear comunidades que estaban integradas, que sus hijos iban a la escuela pública. Ahora resulta que no reconocen a las autoridades argentinas que plantean el reclamo territorial. Lo hacen incluso con métodos violentos porque en la Patagonia argentina, en mi provincia, ha habido hechos de alta violencia, incendios, sabotajes, vinculados con la CAN, que es el grupo armado chileno en la zona de la Araucanía. El mapuche no es originario de la Argentina, no tiene derechos originarios. Los pueblos originarios fueron exterminados. El mapuche era un pueblo invasor que hacía el malón, que robaba ganado, robaba mujeres, y que además disputaba el territorio patagónico, lógicamente a favor de la República de Chile. Esto es el siglo XIX. No pretendo abrir un conflicto con Chile. Pero hay que enseñar historia en la Argentina y hay que atender este tema, porque este es un tema, Eduardo, extremadamente grave, que plantea la fragmentación territorial. Y esto es un reclamo en cadena, porque hay prácticamente en todos los lugares comunidades que se autoperciben, se definen. El otro día en un diálogo también con una colega tuya me decías que los diaguitas se autoperciben mapuche. Bueno, estamos en un verdadero disparate. No, te digo en serio, es un tema que realmente es delicado. Aquí los profesores de historia, algunos historiadores que hablan por los canales públicos, por Canal Encuentro, qué sé yo, estos temas no los tocan, porque no es políticamente correcto, porque no hace a la política que viene adelante, viene llevando adelante el gobierno, con un desapego por la patria y por el interés argentino tremendo. Lo que hicieron en Mendoza, unilateralmente, sin participación, porque acá lo grave es que la provincia de Mendoza no fue consultada. Y en el lugar hay pozos petroleros, en el lugar está la ruta que va a las leñas. En fin, acá hay cuestiones que hacen también a futuros negocios seguramente inmobiliarios, a derechos de peaje que cobran sobre los pozos. Esto también está ocurriendo en Vaca Muerta, donde para prestar servicios petroleros muchas veces las empresas tienen que pagar para poder entrar. En fin, me parece que hay que poner esto en la superficie. Hay un mapa de la Argentina que tiene todos los puntos en conflicto y abarca casi 12 millones de hectáreas. Estamos hablando del equivalente a casi dos provincias. Todo esto es disparatado. La integración, el choque de civilizaciones, como en todo el proceso que han ocurrido en América y también en Norteamérica, ya se ha dado en el siglo XIX. La gente estaba integrada, la gente estaba viviendo en comunidad. Acá hay gente que está activando, gente que está detrás de estos temas. Tal vez no solamente con intereses inmobiliarios, sino con alguna locura, porque es una locura, que es la constitución de un Estado autónomo dentro del territorio nacional. Es una locura. Miguel Ángel, lo llevo a la política. Horacio, Patricia o Vidal. Mire, en principio todavía ninguno de los tres. A mí me parece que falta un actor fundamental. Y después también en el espacio mío vamos a ver qué definimos y qué hacemos cuando llegue el momento. Me parece que es legítimo que cada uno haya expresado su vocación, su interés. Podemos llegar a tener una interna abierta, una primaria abierta muy intensa junto por el cambio. Pero yo no me voy a despedir hoy por ninguno. Estoy también a la espera de lo que hace y lo que haga Mauricio Macri. He conversado con él en la provincia de Noquén, en Villa Langostura, en el mes de febrero. Así que bueno, vamos a ver. Lo importante es tratar de cohesionarse y de definir más temprano que tarde el tema del liderazgo y el programa, porque, repito, no hay que subestimar tampoco, aún en este proceso de cadencia que estamos viviendo y de fracaso también en lo económico y de graves dificultades que vive el país, no hay que subestimar al peronismo en el poder. De hecho, ya va a haber un adelanto electoral en casi 16 provincias. De aquí a julio va a haber elecciones anticipadas en casi 16 provincias, muchas con ley de lemas, colectoras, acoples, todo lo que significa alterar las reglas democráticas. Eso, por supuesto, va dirigido a mantener el poder. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Le agradezco infinitamente. Un abrazo, Le mando, Eduardo, y gracias a la audiencia. Miguel Ángel Pichetto.